Yo no sé si me sucederán Sueños que se hagan realidad Como el que hoy Tengo en mi corazón latente Desde que está Tal vez este permanecerá Sueño que se haga realidad Como los que estoy Dibujando entre mis canciones Y ya que están Mientras estén No dejaré De soñar un poco más Será Será La hora Será Será Así Cómo pasear Cómo respirar Nueva aroma Y más aún Y tú Y tú Mi vida Verás De pronto volverás A estas manos Nuevos solizotes Sabes por qué Sabes por qué No dejaré De soñar Un poco más Una y otra vez Una y otra vez No mueren nunca Las cosas están en ti Una y otra vez Si lo has creído Una vez Tú podrás seguir Si lo has creído Si lo has creído En serio Será Será La claridad Que asoma Un'immensa luz Vendrá Un oveme 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 Un inmensa luz vendrá